El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Lu Kang, reyendo del país de que el fallo de un tribunal de arbitraje sobre la cuestión del mar melional de China no es legalmente vinculante. El comentario se produjo después de informaciones procedentes de Japón, según las cuales China debería cumplir con la ley internacional y aceptar el resultado del arbitraje. Escuchemos. Más de 80 países, grupos internacionales y regionales apoyan la posición de China. Tan solo entre dos y tres países declararon que el fallo es legalmente informe a la ley internacional. Espero que algunos países sigan la posición adecuada mantenida por la mayoría de la comunidad internacional, en lugar de que la mayoría se decante por la posición equivocada que mantienen algunos países. Lu Kang declaró que el fallo fue nulo e inválido en el comienzo, lo que convierte en contradictorias las informaciones procedentes de Japón. Mencionó que la mayoría de los países de la ANSEA acordaron que la disputa debería ser resuelta mediante diálogo directo entre los países implicados. CCTV en Español.